He decidido, como el cartel de entrada del Congreso, de la reunión, tiene teledetección, tiene SIG y tiene todo, pues entre los temas que se podían contar decidí retomar este que tuvo luego bastante cola detrás. Tal vez la novedad, ya lo vamos a ver a continuación, la novedad más interesante sea el tratamiento de datos de teledetección que no son habituales, que son los datos de viento. Estamos acostumbrados a trabajar con imágenes multiespectrales y demás con imágenes. Algunos con radar, yo no, nunca lo he entendido, tengo que confesarlo. Y tenemos otra serie de instrumentos que nos dan información completamente nueva, como son sobre todo los que detectan o son capaces de estimar vientos y corrientes marinas. Entonces, como este trabajo mezcla un poco todo, ha dicho José Antonio que soy biólogo en origen, con lo cual, pues, trabajo con gente de biología, trabajo con gente de ingeniería, y este trabajo es una mezcla interesante, creo, para ver qué sale del totum revolutum de mezclar biología, un problema que pongo aquí que es secular, con las técnicas actuales. Voy a empezar planteando el trabajo. A ver, cuando publicamos sabéis que lo que sale es la versión limpia, donde hemos quitado, hemos barrido debajo de la alfombra todos los problemas, los fracasos, los callejones sin salida y demás. Incluso, cuando planteamos los métodos estadísticos que hemos desarrollado, parece que somos impresionantes. O sea, unos métodos del copón, no. O sea, el trabajo sucio lleva mucho más tiempo que la redacción final de las cuestiones. Entonces, aquí quiero comentaros cómo se hizo este trabajo y creo que la aportación podría ser interesante si os cuento los problemas que hubo y cómo se solucionaron. Uno de ellos, ya me adelanto, es el proceso de los datos. Hay trabajos de SIG, de Sistemas de Información Geográfica, donde el 80% del trabajo es conseguir los datos, depurarlos y meterlos en un formato que sea trabajable por el sistema que usamos. Lo que pasa es que eso no se puede publicar, pero es el 80% del tiempo que hemos inventado. Voy a empezar un poco ordenadamente de cómo surgió esta historia. A ver, yo trabajo habitualmente con un compañero, Jesús Muñoz Fuente, que es botánico y que cosas de la vida se hizo su tesis en musgos. Hay gente para todo, siempre digo. Entonces, Jesús lo que sí tiene es una cabeza, aparte de unos deseos un poco extraños en cuanto a sus temas de estudio, relaciona muy bien las cosas. Entonces, nos planteamos una vez un problema, cuando yo empecé a trabajar con este tema de viento, nos planteamos un problema que él conocía y yo, pues bueno, me sonaba de los viejos tiempos del jurásico cuando estudié biología. Ahí a la derecha tenéis un mapa de finales del siglo XIX. Fijaros, tenemos la Antártida en el medio, asoma Sudamérica, asoma África, asoma Australia y tenemos unos puentes, unos puentes de tierra. La historia es muy curiosa. Obviamente, desde hace muchos siglos o bastantes, se plantea, se sabe que la flora y la fauna de islas, de territorios separados, puede ser más o menos parecida. Y hay parecidos sorprendentes. Ahora sabemos la tectónica de placas, con lo cual se puede justificar que haya fósiles muy similares en ciertas zonas de Sudamérica y de África o de la Antártida y de Sudáfrica. En aquel momento, cuando se planteó este mapa, eso no se sabía. Y la única hipótesis que se les ocurrió fue que había puentes, de alguna manera, puentes de tierra que habían estado emergidos y que comunicaban unos terrenos con otros. Eso llevó a hacer este mapa, que obviamente ahora vemos como muy forzado, pero que en aquel momento no había herramientas para saber si esto era correcto o no. Los hechos de los que parte el trabajo es que hay zonas parecidas entre sí y zonas menos parecidas entre sí. Es una pero grullada. Y esas relaciones, esa similaridad, que es una palabra que vamos a usar bastante durante esta exposición, no tiene una estructura especialmente evidente. Hay zonas muy alejadas que tienen faunas, floras, sobre todo floras muy parecidas y otras que están cercanas y que no están. Estos son los hechos. Detrás de todo esto hay una serie de hipótesis y de procedimientos o de procesos que también eran conocidos, aunque no del todo, en aquellos momentos. Cuando tenemos dos islas, o tres o cuatro, islas, por ejemplo, que son de las dorsales oceánicas, que son volcánicas, esas islas cuando emergen del mar, obviamente no tienen vida, no tienen flora ni fauna ni nada que se le parezca. Eso se va a hacer colonizado. Ese es el proceso que tenéis arriba a la izquierda. Hay una colonización que implica unos mecanismos de dispersión. Ahí tiene que llegar algo de alguna manera. Tienen que llegar semillas, esporas. Vamos a centrarnos en el mundo vegetal en sentido amplio. Luego puede haber una evolución por aislamiento genético, de tal manera que pongo a la derecha los pinzones de Darwin famosos, donde las islas, por aislamiento genético, estos pinzones, que eran la misma especie cuando llegaron allí, de alguna manera, evolucionaron de forma diferente, además en un tiempo relativamente rápido. Y puede haber por el camino recolonización, es decir, la llegada de propábulos en sentido amplio, semillas, esporas, trozos de plantas que sean capaces de volver a crecer a partir de esos trocitos, puede ocurrir varias veces. Este es el problema que nos planteamos. Y este problema es viejo. Lo que pasa es que hasta el momento no había forma de buscar, de confirmar una solución. La ciencia plantea hipótesis y esas hipótesis se intentan comprobar o refutar. A veces al 100% o muchas veces solo se pueden aportar evidencias a su favor o en su cuerpo. Las tres hipótesis y la nula, las tres hipótesis básicas son las que tenemos aquí, son las que testamos a continuación. Ahora os comentaré, obviamente, cómo se hizo. Bueno, la hipótesis nula es que si tenemos una serie de lugares, vamos a poner 27 porque son los que usamos y luego veremos, la similaridad entre unas y otras no tiene ningún patrón espacial. No hay forma de diferenciar de ninguna manera que tengamos acceso porque unas son más parecidas a otras o tal es todo, pues como si hubiéramos metido todo eso en una batidora, hubiéramos mezclado todo y aquello, pues bueno, quedó lo que quedó dentro del azar. Puede haber especies que hayan muerto en zonas muy frías, como son los helechos, y no aparezcan, pero otras pueden estar. Esa es la hipótesis nula de cualquier planteamiento estadístico. No hay diferencia estadística entre unos y otros. Y luego tenemos tres hipótesis que son las que queremos nosotros plantear. Llaman teoría neutral, son hipótesis, pero bueno, si las llaman teoría, pues vamos a poner teoría. El nombre es bastante rimbombante, ¿no? Teoría neutral de la biodiversidad, de la biogeografía y más allá. Dice que la dispersión es aleatoria. Si la dispersión es aleatoria, vamos a encontrar similaridades en las islas más cercanas y no en las islas más lejanas. Simplemente va a depender, en una función desconocida, de la distancia, de la probabilidad de llegada de esas semillas o de esas esporas. Luego tenemos la dispersión, que se llama a larga distancia, pero que en realidad es mediante el viento y corrientes, que también se propone hace mucho tiempo, donde planteamos que existen una especie de caminos en el viento, de tal manera que si dos lugares están conectados por una corriente de viento más o menos constante o no, o que llega de vez en cuando, se parecerán más que lugares que están desconectados por el viento. Y luego tenemos una hipótesis histórica, que es un poco la que se planteaba en la primera diapositiva, es un derivado de esos. Es decir, teníamos Godwana, ahora lo explicaré un poco más, con la misma especie, se separa y se diferencia, evoluciona. La cuestión evolutiva va con el tiempo y por lo tanto serán más parecidas las zonas que se han separado más tarde que las que se han separado hace muchos millones de años. La cuestión temporal es importante. Entre la teoría neutral y la de dispersión, trabaja escalas temporales relativamente cortas, de miles de años tal vez, o incluso de cientos, mientras que la carencia trabaja con escalas temporales de millones de años. La hipótesis de dispersión neutral, A y B serán más parecidas que A y C, y a su vez más parecidas que C y B. ¿Por qué? Porque están más cerca, porque están más lejos. No me voy a parar aquí, porque es bastante claro. La hipótesis de dispersión eólica, si los vientos funcionan en ese sentido, pues bueno, A y C serán menos parecidos que A y B. ¿Por qué? Porque A y B, aunque están más lejos, vamos a obviar el tema de la proyección geográfica, que distorsiona las distancias y demás. Si A y B están más lejos, no pasa nada, porque el viento los conecta mejor. Esta diapositiva la pongo en casi todo, porque es que me gusta mucho. Tiene años, lo que pasa es que es obvio el papel del viento que el viento puede tener en la dispersión. Y luego la hipótesis de la vicarianza, ahora veremos una animación que encontré por ahí hace años, que dice que las zonas que estuvieron conectadas en Guaduana se han separado. Vamos, aquí lo tenemos, una pequeña animación con la separación. Con lo cual, ahora mismo, Australia y Antártida se separaron más tarde que, por ejemplo, Australia y África. La idea sería que si hacemos un catálogo de las especies actuales en esos sitios, especies o géneros, porque la evolución puede haber llevado a una diferenciación, a un nivel taxonómico mayor, vamos a encontrar una relación entre los tiempos de separación y el parecido. Lo tenemos esquemáticamente a la izquierda, la separación de tres lugares, A, B y C, primero se separan A y B de C, con lo cual C será lo más diferente a A y B, y A y B serán más parecidos entre sí. Bien, esto está muy bien, no es ninguna novedad, pero ¿cómo se mira esto? Ese es el problema. Como todo experimento del laboratorio, vamos a plantear un escenario. El escenario va a ser o fue el hemisferio sur, IVA y islas oceánicas. Está claro, porque si nos vamos al hemisferio norte, el parecido entre la, vamos a suponer, la flora de Extremadura y la flora de Cerdeña y la flora de Grecia, está completamente distorsionada, la señal está completamente distorsionada por los movimientos humanos. Entonces, buscamos sitios que tuvieran poco movimiento humano, es decir, intentamos eliminar el ruido y quedarnos con la señal, la señal que nos interesa para testar las hipótesis que hemos planteado. Al final nos quedamos con 27 sitios, de los cuales yo no conocía la mitad, desde Juan Fernández, ahí en las costas de Chile, hasta islas tan remotas como Dubet, no sé si se ve arriba, el cursor, que muchas veces la señalan como el sitio más inaccesible de los océanos por las distancias a las zonas pobladas más cercanas. Vale, vamos a elegir estos lugares. Hay unos cuantos continentales, como puede ser Tierra del Fuego, Península Antártica, Sudáfrica, Australia y alguno más, que podemos usar para testar la hipótesis de vicarianza. La hipótesis de vicarianza tiene un problema, que es que estos sitios no estaban en buen lugar, salvo esos que os he comentado. Entonces vamos a tener un tamaño de muestra bastante inferior, con lo cual la potencia estadística de lo que podemos hacer va a ser muy limitada. ¿Qué vamos a hacer? Pues la idea es simple. Vamos a crear matrices que nos den el parecido entre las floras de los diferentes sitios. Aquí tengo 5, lugar 1, lugar 2, etc. Esa similaridad florística, ahora veremos cómo se calcula, entre el mismo sitio y el mismo sitio, la diagonal principal es obviamente 1. Aquí tendríamos un 40%, por decirlo de alguna manera, un 40% de las especies que hay en L1 están en L2, aquí solo un 28, aquí solo un 10, aquí un 32, etc. Esa va a ser la que llamemos matriz de similaridad florística y que hay que construir. Y a la derecha tendríamos, por ejemplo, la matriz de proximidad geográfica. Uno en la diagonal principal y otros numeritos en el resto. Aquí los he puesto a mano, luego veremos matrices de verdad. Aquí, bueno, a ojo vemos que este 0,42 y este 0,40, 0,28, 0,20, 0,16, 0,10, más o menos, son parecidos. Bueno, pues lo que tenemos que ver es hasta qué punto son parecidos. Las matrices de similaridad florística con las matrices de tiempo geológico, con la matriz de proximidad geográfica y con las matrices de conectividad por vientos. Aquí empieza el problema, obviamente, porque tenemos que construir estas matrices. Esos son los lugares, lugares donde intentamos eliminar el ruido y quedarnos con la mayor señal posible. Comento que mi temor desde el principio, porque además esto no se sabe si sale hasta el final, y el final fueron dos años, el temor al principio era que todo estuviera tan mezclado que no hubiera forma de sacar absolutamente nada y que no funcionara nada. Es decir, que la hipótesis nula fuera la que tuviera, no pudiéramos descartar. Los sujetos, aquí entran los, bueno, yo soy botánico, creo, pero aquí entran los botánicos de verdad, los que han seguido haciendo botánicas, y eligieron estos cuatro grupos. Musgos, que conocéis todos, helechos, que conocéis todos, líquenes también, hepáticas a lo mejor un poco menos. Las hepáticas son unos organismos, son briófitos también, como los musgos, pero están como más ocultos. Se ven, o sea, si sabes buscar, se ven por muchos sitios. A ver, ¿por qué estos cuatro grupos? Sobre todo porque los tres primeros, musgos, hepáticas y líquenes, se pueden propagar por trozos. Tú coges un musgo o una hepática, los metes en una trituradora, dispersas lo que sale de allí y crecen musgos y hepáticas con mucha frecuencia. De hecho, es como lo hacen en el jardín botánico cuando quieren repicar, cuando quieren propagar a una especie de este tipo. Los líquenes también, los líquenes sabéis que son organismos simbióticos, no son plantas, tienen un alga y un hongo, pero también cualquier trocito que llegue puede asentarse en un sitio y si el sitio es favorable, esa es otra, puede propagarse. Los helechos no. Los helechos tienen un ciclo biológico un poco pintoresco, pero quedémonos con que tienen que llegar esporas. Eso sí, todo esto es fácilmente transportable por el viento. Estamos hablando de cientos o miles de kilómetros, con lo cual también la cosa se complica. Pero se puede transportar por el viento, con lo cual son adecuados para testar la hipótesis. Los cocoteros, los cocos, los transportan las corrientes, pero obviamente para el tema de vientos no son especialmente buenos. Aquí tenemos muchos propágulos, muchísimas esporas, muy ligeras y pueden ser transportados. A partir de aquí se hizo un análisis exhaustivo, bibliográfico, que por suerte no me tocó a mí, para ver qué había de todo esto en cada uno de los lugares, islas y demás. Se encontraron 600 especies de musgos, 461 especies de hepáticas, casi 600 de líquenes y 192 de lechos. El tamaño mostral es importante. Vamos a poder sacar, al menos estadísticamente, conclusiones, aunque sea la hipótesis pura. ¿De dónde se saca todo esto? Búsqueda bibliográfica, pongo ahí ver Sony, el Supporting Online Material, que es que muchas revistas ya te piden que des los datos brutos y lo pongas en internet asociados al texto, al texto del artículo. Está todo ahí, o sea, tenemos todo ahí y luego veremos algún pantallazo parcial. Pedimos a especialistas, gente que no había publicado pero que se sabía que trabajaban en esto, y luego pedimos como a 20 o 25, contestaron absolutamente todos. Todos nos enviaron los datos y los resultados al final tenemos 1919 especies o algo parecido. O sea, el concepto de especie es un poco resbaladizo, pero bueno, digamos grupos taxonómicos que son diferenciables entre unos y otros. Y al final tenemos que hacer este tipo de tablas. Estos son los datos de partida para las matrices de similaridad florística, que hay cuatro, uno para cada grupo taxonómico, musgos, hepáticas, líquenes y helenchos. Aquí tenemos los 27 lugares que estamos incorporando y aquí empezaría los nombres científicos de las especies. Algunas a nivel específico, como vemos aquí arriba, otras a nivel de género y otras a nivel de otra cosa. Sea lo que sea tal cosa, un grupo, no sé muy bien cómo no llamarlo, pero que los especialistas agrupan de alguna manera. Estas se llaman checklist, listas de chequeo, y tienen un 1 donde la especie está presente en el lugar adecuado, en el lugar de la columna, hay 27 columnas, y un 0 donde no están. Esto tiene 1.200 y pico filas, como podéis suponer. Vale. A partir de aquí generamos esto. Esto es lo que vamos a meter luego en la maquinaria estadística. 27 lugares, aquí no está la diagonal principal, da igual que la matriz sea la de semi-matriz de arriba, que la de abajo, no importa. Y aquí tenemos la similaridad florística de los sitios. Entre el 1 y el 2, fila 1 y columna con el número 2, 0.46. Hay varios índices, para calcular esto, elegimos el índice de Ochiay que varía entre 0 y 1. 0 cuando los dos grupos de especies son disjuntos, no hay ninguna especie que compartan esos dos lugares, y uno cuando las comparten todas. Hay más índices, todos son parecidos, o sea, todos son, cuántas especies se comparten entre cuántas especies. Bien, ya tenemos, después de unos meses de revisión bibliográfica, la matriz está en el material en línea, estas matrices, las cuatro, también, ya tenemos las matrices de flora. Vicarianza. Necesitamos la matriz de distancias temporales. Bueno, esto se llaman cladogramas, y lo que hicimos fue pedirlo a Isabel San Martín y Ronquist, que están en la Universidad de Uppsala y que son especialistas en esto. Y bueno, pues no solo contestaron, sino que nos dieron los datos directamente, nos dieron el cladograma. Entonces, aquí tendríamos en el eje X los millones de años estimados desde la separación de Guaduana de los diferentes placas, o el Ártico en general, que no trabajamos, el norte de Sudamérica, África, Madagascar, etcétera, etcétera. Esto es lo que nos permite hacer una matriz esperada, una matriz de tiempo de separación. ¿Qué debería correlacionar o no? Es lo que tenemos que ver con las matrices de similaridad floresta. Esta es la matriz, lo que pasa es que tenemos solo siete sitios, lamentablemente. Pero bueno, menos es nada y para probar, pues es lo que hay. No podemos meter más sitios en el hemisferio sur, no hay forma. Tendríamos que irnos a la India, por ejemplo. Pero eso ya mete muchísimo ruido en la jugada. La hipótesis neutral es la famosa de... no es la hipótesis nula, recordaros. Es la famosa de proximidad geográfica. Tiramos de internet, calculamos la distancia a partir de las coordenadas y ya está. Esto se hace en un par de horas, más o menos. 27 por 26 y luego todo esto, las matrices de vicarianza y todas se normalizan a 0 o 1. Se puede trabajar con matrices de distancia o de similaridad. Una es la inversa de la otra, no pasa nada. Luego el trabajo se hace con SPSS, en nuestro caso, y permite definir qué son, si distancias o similaridades. Esta es una calculadora, ya os digo, por internet. No nos molestamos si quieran hacer ficheros ni usar programas. Simplemente se van metiendo ahí las coordenadas. Y aquí abajo tenemos la distancia en kilómetros y ya está. Y lo vamos normalizando y metiendo aquí. Vale, llegamos al problema del momento. ¿Qué es la hipótesis eólica? ¿Cómo calculamos la conectividad por vientos? Pues necesitamos dos cosas al menos, los vientos. Y luego un método en sistemas de información geográfica que nos dé una estimación de esa accesibilidad o del coste en llegar de un sitio a otro. Esto es un tema en sí mismo, pero bueno, la idea del SIG se basa, es el análisis de coste anisotrópico. Se basa en que si tú vas en bicicleta por un sitio llano, tienes el viento de frente. Eso tiene un coste mayor que si tienes el viento de espalda. No tiene un poco más de historial, pero básicamente es eso. Entonces, el cálculo de conectividad entre dos puntos tiene como base usar análisis de coste anisotrópico. Esto lo hicimos con Arkinfo. O sea, tiene unos añitos. Arkinfo logré mantenerlo vivo hasta hace tres años que ya no pude hacer ningún truco de ninguna manera. Y es una pena porque tenemos muchas líneas de código hechas con Arkinfo que no son recuperables. Todo esto es uno. Hemos estado haciendo trabajos de conectividad hasta hace muy poquito tiempo y siempre hemos tirado de Arkinfo. Aquí a la derecha tenéis uno de esos ejemplos donde el origen está en las islas donde anidan un grupo de aves, la Pardela Cenicienta, Calonectris, que se van de migración al afloramiento de las costas de Namibia. ¿Y cómo se van? Pues en vez de ir en línea recta como la gente haría, la gente normal, esto es lo que hacen es cruzar el Atlántico, bajar por las costas de Brasil, llegar algunas a la plataforma patagónica para comer algo y luego cruzar otra vez el Atlántico Sur de esa manera. Estos son los caminos óptimos, caminos matemáticamente óptimos. ¿Por qué hay esta dispersión? Veremos después que el satélite que nos da, o los satélites que nos dan estos datos, tienen una incertidumbre. Todos los caminos, cuando tú les metes los datos tal cual, son siempre el mismo, pero lo que hacemos es aleatorizar, mover el azimut a izquierda y derecha aleatoriamente dentro de la incertidumbre de la medida de los satélites y mover la velocidad, el módulo del vector de viento, también en función de esa incertidumbre. El resultado es que en vez de salirte un camino único, te sale una pluma, te sale como si fuera una dispersión de contaminantes, ¿vale? Para que aquí en vez de contaminantes tenemos a las pardelas. Y en el otro lado tendríamos alas, esporas y trocitos de musgos. Bueno, esto nunca lo habíamos usado en aquel momento, el TARDE, porque tiene sus trucos. Pero bueno, salió, me acuerdo la tarde perfectamente que salió en la escuela politécnica, que no me lo podía ni creer de que aquello estuviera saliendo así. Bien, pero antes de esto necesitamos datos de viento. Esto trabaja sobre campos, campos vectoriales, campos de vectores. Y eso es lo que no había hasta este momento. Lo que había era esto, mapas sin ópticos. Esto es un mapa sacado de un atlas de navegación marítima, donde no podemos hacer nada aquí. O sea, aquí no podemos calcular la conectividad entre dos puntos. Si le vale, supongo, a los barcos en su momento. Y nos da una idea también de que los vientos en esta zona de la Tierra van, en este caso, en el sentido de las alojas del reloj. Esos mapas no tenían la información necesaria y tuvimos que tirar de WICSCAT. WICSCAT fue el primer satélite que portó un escaterómetro y que se lanzó para medir precisamente vientos sobre las superficies oceánicas. Nosotros hicimos este trabajo a finales del 2010. No, no, antes, antes, creo, recuerdo. No me acuerdo. El caso es que tenemos datos de junio del 99, claro, noviembre del 2009, que fue cuando el satélite tuvo un problema y se cayó. ¿Qué ocurrió? Que, bueno, hay más satélites. Tenemos vientos desde el 99 hasta ahora ininterrumpidamente, con diferentes incertidumbres, diferentes errores. Va mejorando todo, evidentemente. Bueno, por dar una idea, Sea Wings es un escaterómetro. El escaterómetro es esa antenita parabólica que vemos ahí abajo. Es un radar. Emite pulsos de microondas. Y la idea es curiosa. Si tú emites un pulso de microondas sobre una superficie completamente plana, como esta mesa, y recoges el eco, el eco va a ser intenso. Pero si esto está completamente rugoso, el eco va a dispersarse y va a ser menos intenso. Bueno, usando más o menos esto, son capaces de medir la rugosidad de la superficie del mar y esa rugosidad, contrastada con bollas, con barcos meteorológicos y demás, da un azimut con una incertidumbre de más o menos 10 grados. Y da un vector, o sea, con una velocidad entre 3 y 20 metros por segundo, por debajo no puede, y por encima tampoco. ¿Cuándo hicimos el trabajo? Ahora sí. Ahora está entre 1 y 40 metros por segundo. Más o menos 2 metros por segundo, que luego mejoraron aún. Aquí tal vez el problema sea la resolución espacial, 25 kilómetros de lado, un píxel de 25 kilómetros. Claro, nosotros estamos acostumbrados a trabajar 30 metros, 15 metros, bueno, 200 metros con algunos otros. Nosotros no, o sea, nosotros hemos trabajado con 25 sin problema, con 12,5 que lograron reprocesar los datos y reducirlo a la mitad. Estamos trabajando con el hemisferio sur entero. O sea, esto es magnífico, a pesar de lo que pueda parecer. Y luego tiene una serie de ventajas. Cobertura diaria, todos los días tenemos la cobertura casi completa, ahí casi es un problema, de todas las superficies marinas. Obviamente, como mide la rugosidad de la superficie del mar, no podemos medir viento sobre tierra. Entonces tenemos datos marinos. Y luego, cosas de los yankees, que tienen sus cositas, como ya sabemos, pero este tipo de jugadas las tiene muy claras. Los datos son gratuitos y se pueden descargar mediante un FTP. Todavía usan FTP, cosa que me parece bien. Problemas, unos cuantos. Este es, esto claro, te lo vas encontrando según llegas. ¿Crees que lo tienes ya todo resuelto? Tengo los datos de Quickscat, he logrado leerlos, que son complicados y en aquel tiempo más. Y te encuentras, por ejemplo, con esto. Bueno, esto es un QuickLoop, esto es una vista rápida de ellos. Aquí tenemos vectores pequeñitos. A ver, hay mucho más datos que esto. Pero, fijaros en esto. Estos son zonas sin datos. La órbita del Quickscat, como la mayoría de los satélites de observación terrestre, es casi polar. Casi. Cinco grados, cuatro grados, con respecto al eje de rotación. Eso implica que a lo largo de un día tiene observaciones, esa inclinación, es la inclinación de la órbita, en los dos sentidos. O sea, va barriendo, como todos, en la subida de órbita y en la bajada. Pero no cubre todo. Y claro, imaginaos que queremos conectar el camino más corto entre este sitio y este. Pues el SIG nos dirá que por aquí arriba o por aquí abajo. Ese fue el primer problema. La solución, tenemos suerte, normalmente, en todas estas cosas. La solución es que estas zonas sin datos, que son estas zonas en negro aquí sobre Australia, cambian cada día. No son las mismas. ¿Qué hicimos? La media de diez. De diez días. Entonces, periodos de diez días a lo largo de los cuatro años, ahora lo veremos, de trabajo. ¿Por qué de diez días y no anuales y tal? Porque sospechábamos y así es. Hay variación estacional. Los vientos no son iguales en junio que en septiembre. Entonces, necesitamos una resolución temporal suficiente para ver qué pasa. Entonces, nos basta con que llegue en algunos periodos que haya conectividad para que lleguen las esporas. Si no hay en todo el año, no llegarán. Pero si hay en algún año, puede llegar. Entonces, lo que hicimos fueron las medias. Bueno, las medias. Las medias, estos son magnitudes vectoriales. Ya sabéis, es un clásico que si haces la media de dos azimutes, de dos orientaciones de cinco grados y de 355 grados, la media te sale de 180. ¿Por qué? Porque es una variable circular. Otro problema. ¿Cómo se soluciona? Bueno, se separan las componentes sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y, la U y la V, y se hace la media de eso. Pero hay que darse cuenta y no meter la pata, que yo he visto muchos trabajos metiendo orientaciones del terreno en análisis factorial. Y eso no se puede hacer. De hecho, es un error monumental. Aquí hubo que programarlo, no pasa nada. Vale. Segundo problema. Bueno, tercero, ya no sé. Esta es la proyección original, lo que se suele llamar Platte-Carré. Las X son las longitudes, las Y son las latitudes. Vale. Pero si yo quiero conectar por el camino más corto Sudáfrica con Malvinas, lo que me va a hacer es trazarme este camino. ¿Cuándo debería trazarme el otro por detrás? Las proyecciones, no nos vale. Los SIG siguen trabajando con datos proyectados exclusivamente. Y eso es desastros. Cuando estamos trabajando con una zona relativamente pequeña, vale. Pero cuando estamos trabajando con hemisferios, con el Atlántico completo, norte y sur, esto es un desastre absoluto. ¿Qué pasa? Pues bueno, lo tenemos que proyectar. Y como hay que proyectar, pues elegimos una polar estereográfica. Ya sabéis que es un plano tangente al polo, en este caso al polo sur, desde donde se proyectan las localizaciones. Este es un ejemplo de velocidad del viento. Aquí tenemos la Antártida. Fijaros que la Antártida no tiene la forma del continente. ¿Por qué? Porque esto es la banquisa. Esto es el océano helado. Sobre el océano helado, el satélite no puede tomar datos. Entonces, esta zona negra no data, en la terminología de ESRI, cambia con las estaciones. Y aquí tenemos esto. Un día os contaré que estos vientos enormemente violentos son vientos catabáticos. Que no influyen en nuestro problema, pero es una cosa interesante. Y aquí tenemos un cinturón de vientos fuertes, un cinturón de calmas. Y esta es la idea. Bueno, vamos a proyectar en polar estereográfica y a partir de ahí hacemos dos cálculos. Por ejemplo, no tan rápido. No tan rápido. Voy a volver a la anterior. A ver. Vamos a tomar Australia, que está aquí en el medio. Aquí imaginaros que tengo un vector orientado al norte. Es decir, el viento sopla hacia el norte. Si yo lo llevo a esta proyección de la derecha, ese vector está aquí. Y si yo mantengo ese cero en el ángulo, el viento ya no sopla hacia el norte, sopla hacia allí. Hacia lo que es arriba en esta proyección. Es decir, al noroeste. Y esto no puede ser. Para que sopla el norte, tiene que apuntar hacia allá. Hacia la derecha. Hacia las dos y media. O dos de la tarde. El problema que tenemos es que en esta proyección, si tú fijas el polo sur, el norte está en todas direcciones. No está a 45 grados, ni a 32, ni nada. En todas direcciones está el norte. Y eso hay que corregir. Conclusión. Más movida. Este es el esquema. No me voy a parar mucho. Pero bueno, la idea es que hay que programar de tal manera que el azimut real de 45 grados quede transformado en un azimut de 75, en este caso, en función de su localización en el cuadrante que sea. Uno, dos, tres o cuatro. Porque cambia la situación. Se programa y venga. Ya tenemos otro problemilla solucionado. Estos son los trapos sucios que os comentaba. O sea, que es que hay que trabajar. Bueno, a partir de aquí casi todo ya fue bien. Hicimos los modelos de coste. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues aquí tenemos la proyección famosa. Aquí tenemos en blanco, en puntitos blancos, los lugares. Y el modelo de coste anisotrópico lo que te pide es un lugar de origen, que obviamente va a ser cada uno de los 27 lugares, para ver cómo conecta con los demás. Te pide una matriz de accesibilidad por vientos, que se construye a partir de esto. Esto es el mapa que te sale de Arkinfo. Aquí lo que hay que hacer luego es poner los puntos encima y absorber los valores de ese modelo de coste acumulado. Aquí vemos muy claramente que a partir de aquí, estos bubetes, bueno, pues la conectividad va en el sentido de las agujas del reloj y tendría sentido que tuviera más parecido florístico, si eso es correcto, con esta que con esto, por ejemplo. Construimos las matrices de coste, son matrices de coste acumulado sobre los vectores, sobre los campos de vectores. El problema que tenemos es de organización, hay que organizarse porque nos salen 3.753 modelos. Se soluciona programando, bucles, ciclos, saltando de directorios y cosas de ese estilo. Hay historias de terror con esto. Para cada periodo de 10 días, desde junio del 99 a mayo del 2003, que fue lo que cogimos, 27 localidades sale todo eso. Sobre cada modelo sacamos los valores de coste. Tenemos 142 matrices porque se suman, se mezclan los 27 modelos de coste de cada periodo. Y a partir de aquí normalizamos en el rango 0-1, como todas las demás, y tenemos ya por fin 4 matrices de flora, ya las teníamos. Tenemos una matriz de distancia geográfica, una matriz de vicarianza y 142 matrices de conectividad. Cuatro años, más o menos, con periodos de 10 días, 36 periodos por año. Este es el modelo 8-27 de Bouvet del periodo del 1 al 10 de enero del 2000. Estos son ejemplos, pintados en colorines, que queda muy bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, una isla que no me acuerdo cuál es, cuál es la conectividad y cuál es la conectividad. Podéis observar que entre noviembre y enero la conectividad varía, y varía bastante. Aquí prácticamente en enero lo que salga de aquí, si sale algo, no va a ir a ningún sitio. Se va a ir a un vórtice que se forma en la Antártida y ahí no van a poder crecer. Entonces, lo que se conecte en noviembre y meses vecinos, sí, tal vez, tenga ciertas probabilidades de implantarse en otro lugar. Por eso, usar la estacionalidad. Este es otro ejemplo, también muy claro, de Sudáfrica, donde se ve lo mismo. Hay sitios que están en la pluma de dispersión y otros menos. Esto es una matriz de conectividad completa, del 1 al 27, con todo esto. Resultados, para no extenderme ya gran cosa. A ver, test de mantel. No teníamos ni idea de lo que era un test de mantel. De hecho, casi no sabíamos ni que existía. Entonces, toda la estadística que viene detrás tuvimos que descubrirla y estudiarla. Que es una cosa que no es mala costumbre. El test de mantel, a ver, lo que hace es medir la correlación entre dos matrices, que es lo que queremos. Simplemente con el coeficiente de correlación de Pearson. Cogiendo la valor de la celda 1,1 con la valor de la celda 1,1. 1,2 con 1,2. 1,3 con 1,3, etc. Es decir, como si representáramos en el eje X y en el eje Y las dos similaridades, florística y la que sea, y trazáramos una regresión, calculáramos una correlación. Esto vale como primera aproximación, pero, ojo, tiene un problema muy serio. Es que esa matriz de distancias no son valores independientes. Están todos conectados entre sí. Todos forman un conjunto, no sé cómo llamarlo, como un mapa de distancias. Y ese mapa es coherente. Y el test de mantel no funciona para eso. No entiende las relaciones fuera de la relación única de celda a celda. Aún así, os lo pongo aquí, porque fue lo primero que hicimos y muestra una cosa interesante. Esto es el coeficiente de correlación entre la similaridad por musgos y la conectividad por vientos. Da igual el periodo. Y observamos un ciclo. Es una cosa interesante. No se sabía. Los meses invernales, la correlación es muy baja. Y los meses de verano es bastante alta. ¿Cuán alta? Pues esta línea roja es el coeficiente de correlación correspondiente a una P, a un error de tipo 1, de 0,001. Pasa con todo. No me voy a parar. Que voy a lo último y no me quedan nada. 4 o 5 diapositivas. Esto pasa con todos los grupos, pero no pasa con los helechos. Los helechos son peculiares. Luego lo comentaremos. Aún así, la correlación es alta. Es decir, parece que vamos por el buen camino. Pero puede pasar también que sea muy alta con la distancia geográfica. De hecho, sería lógico. Con mi carenza ni idea. Y vamos al método que finalmente refleja un poco la jugada. ¿Queréis, por cierto? ¿Todavía? Vale. Vale, bien, 10 minutos. Sí, sí, no. No me suelo pasar. Vale. A ver, imaginad que queréis establecer la correlación entre la distancia directa entre ciudades y la distancia por carretera. O entre la distancia por carretera y el tiempo que lleva a hacer esa conexión. Pongo el ejemplo porque yo creo que se entiende mejor. Aquí tenemos a la izquierda abajo las distancias por carretera sacadas de internet entre Toledo, Sevilla, Mérida, Badajoz, etc. Y a la derecha las distancias en línea recta. Podrían ser tiempos también, ¿eh? No importa. Bueno, ojo, esto es un mapa, pero no es un mapa geográfico. Es decir, esto no es la guía Michelin que tú la coges, digitalizas la posición de las ciudades y lo llevas ahí. No, se puede parecer, lógicamente. Si aquí metiéramos París, estaría muy lejos en este gráfico. ¿Qué es este gráfico? Bueno, pues este gráfico es lo que genera un método que se llama escalamiento multidimensional. Que lo que hace es crear mapas a partir de matrices de similaridad o de distancia. Genera un mapa en un espacio arbitrario con ejes que no significan nada. Se ajustan para que sean esos ejes, pero bueno, no tiene mucha mayor importancia. De tal manera que la posición sobre ese mapa, mapa entre comillas, es una representación gráfica de la realidad, o sea, es un mapa, sea, respete lo más posible todos y cada uno de los valores de la matriz. Es decir, aquí sí se tiene en cuenta la relación entre todos y todos. Entonces, de esa matriz de distancias por carretera con tres y tres seis, con nueve ciudades, sería una semimatriz como la que hemos visto. Por ejemplo, el MDS, el escalamiento multidimensional, proyecta esa matriz de distancias en mapas. Esos mapas aquí son de dos dimensiones, pueden ser de tres, de cuatro, de cinco, de lo que queráis. Nosotros usamos de tres, ya veremos ahora por qué. Aquí tenemos el ejemplo de dos. Entonces, bueno, pues intenta organizar un conjunto de objetos, de tal forma que gráficamente se refleje las matrices de similaridades o de distancias. Este es un ejemplo real, con los datos nuestros, 27 datos, no sé muy bien de qué, nada, de flora de musgos. Y las dimensiones del primer eje y el segundo eje. El espacio, insisto, es arbitrario. Y ahí tenemos, o sea, aquí tenemos que el 17 con el 18 están muy cerca, este está un poquito más lejos, pero el 17 y el 12 están muy lejos, y esto refleja la matriz. La idea es obvia, creo. Vamos a hacer estos mapas para todas las matrices y luego vamos a ver cómo se superponen, hasta qué punto se superponen. Un análisis gráfico que se puede aplicar a cualquier cosa de geografía, a cualquier, que sea representable mediante un mapa en sentido amplio. Bueno, aquí tenemos las coordenadas, dos dimensiones, el espacio común. ¿Cuándo usaremos tres dimensiones? Bueno, pues usaremos tres dimensiones cuando el estadístico de ajuste no sea bueno. El MDS, el escalamiento, nos saca un estadístico que nos dice hasta qué punto este mapa está reflejando correctamente, es capaz de reflejar correctamente la matriz de distancias. Bien, salió bien. Ya os digo, no me acuerdo si usamos dos o tres, creo que dos, porque es lo que tengo aquí. Si vemos que no es capaz de reflejar eso, utilizaríamos una tercera dimensión. ¿Cuándo usaríamos eso? Pues imaginad que es una matriz de distancias de todas las ciudades del mundo, de ciudades del mundo en el globo. Son dos dimensiones, sabemos lo que hay, es una proyección convencional. Lo representaríamos con un mapa en tres dimensiones y ahí encajaría mucho mejor las cosas. Y ahora llega, bueno, obviamente se construyen estos mapas para todas las matrices, las 130 y algo de similaridad, etc. Eso se hace con SPSS. Tiene en sus métodos multivariables, tiene varios métodos, tres creo, equivalentes al escalamiento multidimensional. Hay que leerse cuál interesa más en función del tipo de variables. Aquí son variables cuantitativas todas, no hay ninguna variable circular, no hay ninguna variable nominal, no hay nada de esto. Entonces, utilizamos ese método en concreto. Y ahora, ¿cómo comparamos los mapas? O sea, cogemos estos dos mapas, ¿cómo los comparamos? Bueno, vamos a coger el resumen, el resumen corto. Cogemos el segundo y lo movemos sobre el primero. Lo giramos, lo trasladamos y lo escalamos. Una transformación de primer grado. Y vemos qué tal encaja. ¿Qué encaja bien? Pues tenemos una hipótesis camino de la confirmación. Bueno, eso se hace con un análisis que tampoco conocíamos, por supuesto. Aquí nos ayudó muchísimo un estadístico de Galicia para entender esto. Luego se entiende y vosotros que estáis en esto, sobre todo la gente de geodesia además, que utiliza este tipo de ajustes continuamente, se entiende muy bien. He puesto a la derecha un ejemplo que no tiene nada que ver precisamente por eso. El análisis de procrustes, ahora os comento, coge puntos, por ejemplo, de cráneos, la zona central o inicial del arco superciliar del ojo derecho, la zona del recoveco de no sé qué, del hueso tal. Y ese mapa, ya es un mapa en sí, lo intenta superponer para ver la evolución. En este caso de fósiles, la evolución de la morfología. Se ha usado en la arqueología para ver la evolución de la forma de jarrones en la Grecia Antigua. Es decir, es un método general. Bueno, pues procrustes, viene de un mito griego un poco desagradable, no voy a explicarlo. El procrustes compara dos mapas o configuraciones ajustando el uno sobre el otro. Que no encaja, lo estira, como decía procrustes. Que no, que sobra, lo corta, como decía procrustes. Y saca un estadístico de ajuste. Ese m cuadrado, que llaman m cuadrado, es un error cuadrático que hay. Mide la diferencia entre las localizaciones de los dos mapas, una vez que se ha conseguido el mejor ajuste. Con esas tres transformaciones. Rotación, traslación y cambio de escala. Obviamente, si metiéramos polinómicas de segundo o tercer grado, conseguiríamos un ajuste perfecto. Lo pasa como con las imágenes de satélite cuando se intentan georrectificar. No hay que hacer eso. Eso es un truco. No se debe hacer en términos generales. Entonces, aquí nos da un estadístico de ajuste, que es el m cuadrado, y un estadístico de significación. Ese m cuadrado es significativo o no. Saca un 0,68 y eso, ¿qué es? Aquí tuvimos suerte otra vez, también lo comento como anécdota, por estas movidas que pasan. El análisis de percrustes que usamos no te da el estadístico de significación. Te da solo el m cuadrado. Pero hay, en un sitio exótico, en Jackson y compañía, no se les ocurre otra cosa, que hacer un test específico, que funciona bajo 2DOS, pantalla clásica, que aleatoriza los datos y te da la significación. Y eso es exactamente lo que necesitamos para cerrarlo. El chiringuito. Este es el ejemplo de las ciudades, con el análisis de percrustes. Bueno, Sevilla y Sevilla no encajan muy allá. Cáceres con Cáceres, sí. O sea, me refiero a Cáceres en cuanto a distancia en línea recta y en cuanto a distancia en kilómetros. ¿Qué significa esto? Pues geográficamente lo podéis suponer fácilmente. Cuando hay autovía y esa autovía va más o menos en línea recta, pues no hay, el ajuste va a ser bueno y cuando no, pues no. Esto es lo que sale de ahí. El Lisboa, por ejemplo, se queda un poco fuera, por lo que sea. El ejemplo da igual. El caso es que aquí tenemos un error cuadrático medio de 0,41, un estadístico M cuadrado, que es el que vamos a usar para ver la significación estadística de 0,37, y una probabilidad de rechazo, es decir, la P, la probabilidad de error de tipo 1, de que aceptemos la hipótesis siendo generada por el azar, siendo debida al azar, de 0,004. Es decir, el sueño de cualquier científico que le salga esto. Aquí no es sorprendente, o sea, que las distancias por carretera y en línea recta estén correlacionadas. En el otro lado no lo sabemos. Y esta es la última diapositiva, porque toda esta movida de dos años se resume en un cuadro que es este. ¿Qué son los valores de la tabla? La significación estadística, ¿vale? Esta P, este 0,04 o lo que sea, de los ajustes conseguidos entre las matrices de similaridad y todas las demás. Planteadas como mapas y ajustados entre sí con el método de propuestas. Lo que está en rojo son las mayores significaciones, la significación mayor. Esto es la significación de la hipótesis neutral, es decir, de la distancia, y esto la vicarianza. Vamos a empezar con la vicarianza. La vicarianza no vale para nada, en absoluto. O sea, prácticamente todo es azar, 0,5 de P, incluso alguna al revés. O sea, con los musgos no va. A ver, no pensábamos que funcionara, pero había que hacerla. La neutral funciona bastante mejor. Un 0,11 con la P, un 0,06, un 0,26, un 0,003, un 0,05. El valor mágico ese que sabéis que no significa nada. Es que la similitud puede ser debida al azar en un 5% de los casos. Y lo que ocurre es que la conectividad por viento en los diferentes años, lo separamos para tener más información, es mucho mejor los valores de P que los valores de la hipótesis neutral. Entonces, musgos, hepáticas, líquenas, y ojo, periodófitos no, helechos no. Hechos, a ver, no está mal, pero aquí hay un 0,003 que estadísticamente es distinguible de lo otro. ¿Qué pasa con los helechos? Pues no lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que la biología es diferente. Hechos en algunos sitios no hay porque es demasiado frío. Por ejemplo, la península antártica, no pasa nada, quedan bastantes lugares, pero como os comentaba, los trozos de helechos que puedan ser transportados por el viento no arraigan y no colonizan. ¿Son más sensibles al frío, al clima? No lo sabemos. A lo mejor es que cuando generan las esporas, podríamos haberlo mirado, pero luego te viene el mundo encima y no lo haces, cuando generan las esporas son precisamente en esos meses donde la conectividad es muy baja. Si ocurriera eso, significa que no pueden llegar de un sitio a otro con la facilidad. ¿Qué pintan aquí los tardígrados? Bueno, los tardígrados es que cuando publicamos esto nos escribió un señor de Sudáfrica diciendo, oye, que yo tengo datos de tardígrados, los procesáis. Tardígrados salen a veces por los periódicos, son unos bichitos minúsculos asociados a los musgos. Lo llaman ositos. Bueno, son ositos, evidentemente. Y tenía datos de 68 especies. Logramos hacer la matriz de similaridad, porque este hombre tenía muchas cosas, muchos datos. y salió esto. O sea, también funciona con tardígrados. Tardígrados también pueden ser llevados por el viento o pueden ser llevados por los musgos. Unos bichos tan minúsculos que su peso es completamente irrelevante. Y bueno, esto es lo que os quería comentar. La idea es que si comunicamos dos áreas, como puede ser biología y geografía, con estadística, si logramos hacer un equipo más o menos que se entere de las cosas, que haya cierta comunicación, aquí el estadístico que nos ayudó fue magnífico. O sea, incluso nos redactó 20 páginas explicándonos qué diablos era eso del escalamiento multidimensional, porque no era fácil de pillar inicialmente para unos pobres biólogos. Entonces, si tienes ayuda, tienes datos. Los datos son impresionantes. Todo lo que nos llegó, datos que nos cedieron gratuitamente o que estaban ya publicados. Pues hay muchísima información que se puede procesar. Hay que tener la idea, que lamentablemente era de Jesús, no mía, pero hay mucha cosa para hacer. Tenemos datos de esa gente desde los años 70. O sea, imaginad todo lo que se puede hacer con eso. Y esto es todo. Meto aquí a Jacob González Solís porque trabajó, aunque no lo he mencionado, trabajó mucho con nosotros en trabajos posteriores de migración de aves oceánicas, donde utilizamos también los sistemas de coste anisotrópico, el análisis, para ver por qué los bichos van por donde van y no van por donde nosotros diríamos que tenían que ir. Jacob nos cedió todos los datos de radiotracking, de pardelas, de albatros y demás. Hicimos también un par de trabajos sobre esta cuestión. ¡Gracias!